Este lunes se anunció la lamentable noticia de que la actriz Matthew Wittron falleció a sus 82 años, luego de que su salud se veía cada vez más deteriorada a causa del enfisema pulmonar que padecía. Matthew era madre de la productora de televisión Carla Estrada, quien ha sido la encargada de dar vida a famosas telenovelas como Quinceañera, Amor, En Silencio, El Privilegio de Amar, entre otras. Cuarón arrasa en los Critics' Choice Awards, Roma se lleva cuatro premios sin Muchos detalles, se conoce que habrá una misa de cuerpo presente en la casa del actor, de donde la actriz era presidenta vitalicia, y que sus restos se velarán y depositarán en el panteón francés. La actriz, por cuestiones de salud, tuvo que alejarse de los escenarios desde hace tres años. Además, como cada año, en la casa del actor, se realiza una posada a la cual ya no asistió, Al respecto, su hija declaró que padecía una enfermedad respiratoria, que la había dejado en cama. Mi madre sufre enfisema pulmonar y como anda conectada a un tanque de oxígeno. Debe guardar reposo. Príncipe Harry y Meghan anuncian fecha de nacimiento de su primer hijo Martín Aguitron Porto, Nombre real de la actriz, nació el 30 de enero de 1936 en la Ciudad de México. Fue parte del elenco que conformaba a la lista de actores de la época de oro del cine mexicano. Dentro de sus participaciones destacan producciones como Pasión. Lazos de amor, muñeca, mi papá tuvo la culpa, días sin luna, la otra, el privilegio de amar, entre otras.